Queremos informarles que a partir del día de hoy se levanta el campamento y muchas gracias al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Educación, a los entes encargados de la administración de la universidad, a los compañeros de Sogamoso. Como delegado y líder estudiantil de la Facultad Seleccional Sogamoso, en este momento me encuentro muy orgulloso por poderle decir realmente a la comunidad universitaria de Sogamoso y Chiquinquirá que el día lunes volveremos con garantías, con un calendario académico de calidad que merecemos como estudiantes de educación superior de universidad pública. Hago mi llamado a no dejar de lado los diálogos y los compromisos aquí pactados. Como líderes empoderados de la universidad estamos dispuestos a trabajar en el mejoramiento en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipamientos de laboratorios y lo haremos de la mano de la administración, el Ministerio de Educación y los demás entes. Bien, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su institución para que podamos conversar, para que podamos dialogar y para que podamos establecer acuerdos que nos permitan cumplir esta promesa de gobierno de Colombia sea una potencia mundial de la vida. A la comunidad universitaria, los estudiantes, las estudiantes de la UPTC, gracias por mostrarnos un camino de conversación, por mostrarnos la importancia que tiene poner en el centro de la vida la calidad educativa. El trabajo que sostuvimos con el señor ministro Alejandro Gaviria, en la cual asumimos el compromiso de acompañar esta mesa de diálogo hace ya unas semanas, hemos tenido varias sesiones de trabajo por una razón fundamental, y son estos muchachos y muchachas que están aquí atrás, por las juventudes del país. Es nuestra razón de ser, desde el Ministerio de Educación, seguir trabajando por una juventud y por la universidad como un territorio de paz. La paz total se logra gracias a estas juventudes empoderadas. Y en desarrollo de la política social, del gobierno nacional, de nuestra ministra de Trabajo, de verdad, muy comprometidos ustedes en este diálogo, en la cual hemos podido definir que de verdad se pueden garantizar los derechos y que ahí el ministerio está presente para garantizar los derechos de los trabajadores. Es por eso que estamos en apoyo y en acompañamiento durante muchas sesiones, aquí con la administración, con los trabajadores, con los estudiantes, para que podamos dar por superado esta situación que se presenta en Chiquinquirenso Gamoso. Gracias para el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, para todos los que trabajaron en este momento ayudándonos para poder superar esos problemas que estaban presentando en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Este es un paso importantísimo, es un ejemplo para las universidades del país, pero sobre todo con este acompañamiento que hemos tenido tan decidido y le agradecemos señora viceministra y todo el equipo del Ministerio de Educación y del Ministerio de Trabajo su apoyo decidido, su aporte valioso para que hoy podamos decirle a la comunidad universitaria y a la opinión pública en general que hemos logrado un acuerdo. Vamos a pasar a leer los puntos del acta para que la comunidad universitaria y también toda la sociedad civil puedan enterarse de a qué acuerdo llegamos en estos dos días de trabajo. Acta de acuerdo, mesa de diálogo, UPTC, sedes de Sogamoso y Chiquinquirá. Con la participación de docentes, estudiantes y administrativos y teniendo como mediadores el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo y el ICETEX, la mesa de diálogo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC se reunió los días 3 y 4 de octubre de 2022 en la sede de Sogamoso y Chiquinquirá de la universidad y como partes acuerda. Primero, con el fin de dar claridad en la interpretación y aplicación del artículo 33 de la resolución 4009 de 2020 producto del acuerdo sindical vigente, la administración universitaria incluirá dentro del proyecto de acuerdo de presupuesto de la vigencia 2023 presentado al Consejo Superior las tres doceabas partes que no fueron presupuestadas ni pagadas para la prima de servicios de los docentes ocasionales en el año 2022. Segundo, el pago de las tres doceabas pendientes de 2022 se realizará en el mes de junio de 2023. Tercero, durante la vigencia de la resolución 4009 de 2020, la administración universitaria se compromete a incluir en los proyectos de acuerdo de presupuesto de las siguientes vigencias presentadas al Consejo Superior Universitario las doceabas partes para el pago proporcional de la prima de servicios de los docentes ocasionales de acuerdo con el tiempo elaborado siempre y cuando su vinculación sea por un tiempo no inferior a seis meses en el año. Cuarto, el pago de la prima de servicios de los docentes ocasionales para las siguientes vigencias se realizará en los meses de junio y diciembre de manera proporcional. Quinto, el jueves 6 de octubre de 2022 en la sede de Tunja, los docentes, los estudiantes y la administración realizarán una reunión para definir las garantías académicas y laborales que servirán de insumo para definir el nuevo calendario académico en la sede de Sogamoso y Chiquinquirá. El Ministerio de Trabajo acompañará este espacio. Sexto, los estudiantes y docentes se reunirán con sus asambleas para comunicar lo pactado en este acuerdo. Séptimo, se reactivará la normalidad académica de la sede de Sogamoso y Chiquinquirá a partir del día lunes 16 de octubre de 2022. Lunes 10 de octubre de 2022. Octavo, la organización sindical ASCO y la CUT se comprometen, una vez verificado el cumplimiento de lo pactado en los puntos 1 y 2 del presente acta, a desistirlas de las querellas presentadas ante el Ministerio de Trabajo sobre el presunto incumplimiento de acuerdos sindicales. Por su parte, el Ministerio de Trabajo se compromete a no avanzar en un proceso de sanción antes del mes de julio de 2023. Noveno, la Administración y los docentes se comprometen a continuar las sesiones de conversación orientadas al cumplimiento del acuerdo laboral expresado en la Resolución 4009 de 2020. El presente documento se constituye en un acta de implementación anexa a la Resolución 4009 de 2020 y se suscribe el 4 de octubre en la ciudad de Chiquinquirá por los abajos firmantes. Gracias.